Si me toca algo superior a 500 pavos, me baño. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Lutibox, una página muy famosa en la cual, bueno, la típica en la cual tú compras, metes dinero, compras cajas virtuales y te pueden tocar zapatillas, si tienes suerte buenas y si tienes mala suerte pues te pueden tocar pegatinas. Yo la verdad que siempre he estado en contra de esto, nunca me he fiado de esto, ya que hay un montón de páginas que lo hacen y que se ve claramente que son estafas. Dejar claro también que no me ha pagado absolutamente nada esta página, de hecho lo podéis ver que no me ha pagado nada porque solo hacen promociones con youtubers de más de 15.000 suscriptores o así, yo tengo 5.000, por lo tanto no me va a dar nada. Como ya digo, este tipo de web me parecen una estafa, nunca se me ha ocurrido hacer un vídeo sobre esto, hablar sobre esto, pero si es verdad que muchos de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo hablando sobre esto. La verdad que después de lo que hizo Lorenz, que hizo un par de vídeos hablando sobre la página, obviamente a él se le pagaron, se quedó un poco en duda la legalidad de la página, pero aún así no tenía ninguna gana de meterle falta a esto, pero como lo habéis pedido lo voy a hacer. Le voy a meter 50 euros a esto y a ver lo que pasa. He hecho un poco una investigación viendo los mejores productos, las mejores cajas que hay y os voy a contar la estrategia que he tomado. Tampoco es una locura, pero para mí lo más rentable que hay para invertir en este tipo de páginas, por lo menos en esta, las otras no. Casi todas son de Hypebeast y de Streetwear, el tema es que hay cajas que valen 30 pavos, hay cajas que valen 50 e incluso hay algunas que valen más, incluso 250 euros, como una que hay por aquí de Louis Vuitton, hay de todos los precios. Para que veáis, por ejemplo, una de 50 euros de Travis, te pueden tocar unas cosas de locos, te pueden tocar el Jordan 1 por Travis, te pueden tocar el Force One, todas las sneakers que hay de Nike por Travis y luego los productos de su colección de Cactus Jack. Y lo que menos te puede tocar, por así decirlo, es un llavero, bueno hay dos llaveros me parece y una cinta de cassette, son 30 dólares más o menos, ¿vale? Invierte 50 y como mínimo te van a dar 30, el problema de esto, ¿vale? Viene los porcentajes, si nos fijamos muy bien, hay un 42% de que te toque esto, el llavero de 30 pavos. Para recuperar la inversión, que sería esto mínimo, que son 50 dólares, el disco este, estamos hablando de un 1% de probabilidad de que te toque, es muy poco, muy 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 poco. Por eso ya digo que es muy jodida esta caja, en concreto, la de 50 euros, lo he visto con la de Louis Vuitton, con la de Supreme, todo lo que vale más de 5 euros es bastante chungo de que te toque. De todas maneras, ya digo, yo voy a intentar tirarle todas a las de off-white, creo que va a ser la mejor opción, son 5 euros. Obviamente hay cosas muy pepinas como Air Force One por off-white, sudaderas de Nike por off-white, bueno, hay de todo. Eso sí, vale 5 euros, pero lo más seguro es que te toque una pegatina. Ahí está lo interesante, ya que lo peor que te puede tocar a una pegatina, que su valor es un dólar. Hay un 64% de probabilidad de que te toque, muchísimo. Pero para recuperar la inversión, esto sí es importante, porque es decir, para esos 5 euros, tenemos un 10%, aquí vemos otra de otro 10%, aquí otra de otro 10%, más la otra, bueno, en general tiene un 40% de probabilidad o un 30% de probabilidad de recuperar la inversión, que no está nada mal, ¿vale? Así que, bueno, yo le voy a tirar a las de off-white de 5 euros y a ver lo que pasa. Voy a tirar la primera, ya digo, esto va en contra de todos mis principios, pero bueno, me lo habéis pedido y también sé que puedo ayudar a mucha gente de que no sabe si meterse o no meterse en esto. Abrimos la primera. Pegatina de la mala, de la de un euro, perfecto. Empezamos fuerte, esto va a ser rápido, porque vamos, se va a gastar en 0,50 pavos. A ver lo que me toca, otra pegatina, seguramente. Ya digo, es que me da igual lo que pase, porque me quedo con la pegatina que me ha tocado. Otra de una. No, madre, ya dos de dos, ¿vale? Ya llevo 8 euros tirados a la basura. Lo mandamos por un euro. Vale. Y probamos otra vez. Otra caja, yo digo que no quiero probar otra, he mirado todas y la que más me interesa es esta, por los porcentajes que tiene. Por lo menos una pegatina de 5 pavos para recuperar la inversión me molaría pillar, por lo menos algo, ¿sabes? Ah, sí. De otro euro. Guapísimo. Llevo 3 de 3 ya. La vendemos por un euro. Un dólar, perdón. Nos quedan 40 euros de saldo. Vamos a darle otra vez. No sé, si hay alguno de vosotros que lo haya intentado en los comentarios me lo dejáis, a ver si os ha tocado algo. Lo cual, lo dudo en este tipo de páginas. Me duele hacer este vídeo de verdad, te lo juro. Otros 5 pavos a la basura. Bueno, pues le vamos a tirar otra. Si es que... El dinero yo creo que no lo pueden ni sacar de aquí. Una vez que lo meta... A ver lo que cae... Por lo menos una vez 5 pavos, tío. Exacto. La habéis visto, ¿no? Ha estado a un milímetro de que me toque... Bueno, era otra pegatina. Me parece que no era la Air Jordan 1 por off-white. Creo que era otra pegatina, pero bueno. Lo hacen así, para que le enganchan, le tiran, le tiran, le tiran. Obviamente son 50 euros lo que le he metido. Lo digo porque... Hay mucha gente que dirá... Tío, es que no te toca nada. No. A Lorenz, por ejemplo, le tocó, pero porque le metió 1000 pavos. Y luego le metió otros 500, unos 1500 euros. Obviamente ahí, pues, tienes mucho más juego. Con 1000 euros, si algo te toca. Tienes que ser la persona con menos suerte del mundo para que no te toque nada. Pero bueno, nosotros con 50 euros, algo por lo menos de 20, de 30, esperaba yo conseguir. Pero vaya, no hay nada. Bueno, 30 euros de saldo. A ver lo que cae. ¿Creéis que probamos otra caja? Sí, da más juego, pero... No, sí, pero es solo para que se vea los otros premios que te pueden tocar. A ver, proba una, proba una. Proba otra diferente. Pero vamos, que no te vas a tocar una mierda. Sí, es dinero perdido. Es para que vean qué otras cosas pueden tocar. Dinero, dinero que es malo. De Valencia no lo voy a tirar, está claro, porque vaya, el porcentaje es un 0,05% de que no sea una pegatina. Así que paso. No sé, tío. Podría hacer una página, una caja, pero... ¿Para qué? ¿Vale? ¿Para qué? Si tampoco... Yo qué sé. Le vamos a tirar a la misma. Le voy a tirar a la misma de Off-White. Me quedan 30 euros de saldo. ¿Y quién van? Aquí van otros 5 dólares. Venga, otra pegatinita, por lo menos que sea de 5 euros, tío. Que me dé más... Más vidilla. Si es que, tío, son solo pegatinas de un pavo. Pegatinas de un euro, tío. Todas de un puto euro. Por lo menos algo de 5, tío. Venga, otra caja, tío. Al final es que me lo voy a fundir todo en... En esta caja, es que paso. De hecho, voy a terminar el vídeo y voy a salirme de la página y no me voy a volver a meter. Otra vez, me tiene de un pavo, tío. Pues nada, me quedan 4 cajas. 4 cajas. Y ya está, ventilado 50 pavos así rápido, tío. Tío, por lo menos una de 5, si es que... No sé, solo hay 10, solo hay 10. Y otra vez, tío. Al principio ni me cabreaba, pero... Porque me daba absolutamente igual. Yo ya sabía que ese dinero lo había perdido, pero... El hecho de que solo sean pegatinas de un euro, es que... De un dólar, es que me revienta, ¿vale? Yo... ¿Qué queréis que os diga? Si le vais a meter 50, 100 euros para tontear un poco como yo... O sea, directamente ni de metáis. Porque yo lo he hecho, pero para hacer el vídeo. Es que, vamos... Me comí aquí 50 pavos, o sea, en un segundo. Otra de un euro. Es que encima te pasan todas las destas y luego... Bueno, una de 5 euros. Por lo menos, 4,68. Bueno, estoy diciendo euros y dólares, pero vosotros me entendéis, ¿no? La verdad que no tengo... Estoy acostumbrado a decir euros y lo de dólares. Vale, pues... 4,1... Por lo menos una... Me quedo con eso. Por lo menos una de 4,99 me ha tocado. De hecho, la idea principal de hacer esta caja... Aparte de que había más probabilidades... Y no era muy cara... Es que... Podía abrir muchas más cajas porque pensaba que me iban a tocar más pegatinas de 5 euros. Pero vaya... Ya estoy viendo que con una pegatina de 5 euros... Bueno, puedo abrir otra caja. A ver... Si tiene un 2 de 2... Y encima es que... Es lo que digo... Te lo pones al lado de un pepino para que... Le tiras, le tiras, le tiras... Es lo que tiene esto. Así que... Está estudiadísimo. Abrimos otra... Ya quedan 3, me parece. Sí, 3 cajas. Y lo peor es que parece que al final va a tocar... Pero es que... Ya digo... Otra vez ha tirado un euro. Ah, bueno, de 5. No está mal. No está mal. Otra de 5, mira. Otra tirada. Pero vamos otra vez. Abriendo. ¿Cómo se lo chupa esto, eh? ¿Cómo se lo compro? Me parece que no voy a poder abrir... Más por... Porque no es justo el dinero. Bueno, ahora cuando lo venga así. Bueno, de 5, ¿eh? ¿Esto es de 5? De 5. Ojo, ¿eh? 3 pegatinas de 5 euros. Ahora andamos. Pensaba... Pensaba literalmente que ya... Me iba a tocar hasta el final... Pegatinas de un euro. De un dólar, joder, tío. De un euro y dólar. Venga, me quedan dos cajas. Esta y otras dos. Y ya, ya digo de verdad... No vuelvo a hacer un vídeo de este... Porque vamos, me va a costar la sal. Eh... No, 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 no. No, 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 no puede eso. 326 dólares. No, 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 no. Al agua había dicho 500. Al agua había dicho 500. No, 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 no. Si me toca... Algo superior a... 500 pavos... Te baño. Te baño. No soy consciente todavía de que me ha tocado esto. La acabo de encontrar en StockX. No sé si la podéis ver bien, ¿vale? Y obviamente aquí me dice que son 326 dólares al cambio de euros. Y al precio que está ahora mismo en StockX. Porque obviamente ya sabéis que en StockX los precios varían. Ahora mismo la puedo comprar por 246 euros, ¿vale? El problema es que si yo me la compro en esta página... Bueno, me la compro digo porque tienes que pagar envíos. Me parece que son 10 euros, 12 euros la envío. No lo sé, lo tengo que mirar. Pero si yo digo que me la quedo, la puedo vender en StockX por 63 euros. Ya le estoy ganando dinero, ¿vale? Pero es lo que tiene esta página. Bueno, yo la sacaría y la vendería. Aunque sea por 20 euros porque no quiero volver a gastar dinero en esto porque es que es una estafa. El tema está en que son 326 dólares para hacer otro vídeo. Otro vídeo con... Bueno, hay 10 dólares de saldo más los 326... 336 dólares para abrir más cajas. De 5 euros. Porque son las más rentables. De 5 euros. Son casi 70 cajas. Voy a grabar la segunda parte de este vídeo ahora mismo. Pero hasta que no llegue a más de 600 likes, no lo voy a subir. Lo único que tenéis que hacer es suscribiros. Todos, todo el mundo que está viendo este vídeo, se suscribe y le da al like. Si llega a 600 likes, subo automáticamente el vídeo abriendo 70 cajas en Lutibox. No, yo estoy normal porque sí que nos ha tocado. Yo ya he contado con esos 40 euros de vídeo. Claro, claro. No, yo ya he contado con esos 40 euros de vídeo.